¡Ay no mames! ¡Está rejado ese pinche ratero! Pónsela cerquita. Pues está bien. ¿A dónde quieres que lo suban? ¿Para YouTube o para Facebook? A todo. Súbelo a YouTube, a mi cuenta. Grábalo. Grábalo y subo mi cuenta. El rato más rato. Veas, le sacó la pistola. Mira, mira. ¿La ves? Dice, dame todo el dinero o te violo. Y dice, o si él dice, espérate, te voy a dar el cambio. Dice, pero no, 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 ese no lo quiero. No, no quiero basura. Y ya me voy. No, y todavía está la dona se llevó el maldito. Sí. Me prefiero esta dona que la tuya. Ya.